Y por su parte vecinos de Chichicastenango, Quiché solicitan el retiro de la inmunidad contra el alcalde local, acusado de malversación de fondos. Integrantes de la Asociación de Desarrollo, Fiscalizador y Defensa de los Derechos del Pueblo de Chichicastenango, acusan al alcalde Sebastián Sean Cortés de malversar aproximadamente 15 millones de quetzales desde agosto de 2012, por medio de supuestas obras de construcción. Tomás Morales, representante de la asociación, dijo que le solicitan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia retirarle la inmunidad al jefe DIL por hacer mal uso de los fondos públicos. Para aclamar justicia, puesto que estamos demandando que con urgencia declaren ya con lugar el antejuicio inventariado con el número 6-2013 de allá de la sala regional mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento del Quiché, y que en consecuencia, que a formación de causa en contra del alcalde municipal Sebastián Sean Cortés, puesto que es una total barbaridad la corrupción que se está cometiendo en la casa DIL del municipio de Chichicastenango. El juez Fabián de León Pérez, pesquisidor del antejuicio contra Sean Cortés, recomendó a la sala respectiva retirarle la inmunidad al jefe DIL. Los integrantes de la asociación lo señalan de incumplimiento de deberes, peculada por sustracción, falsedad material, malversación, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Bueno, es momento de darle un giro a la información y conocer lo más destacado en la vida de los famosos en nuestro segmento de farándula.